Ahora sí quiero escuchar a mi amigo Daniel Gómez Rinaldi. Claro, empezamos ya. Empezamos con las infidelidades de famosos que fueron perdonados. Bueno, muy bien. Así que, por supuesto. Porque hubo famosos que perdonaron y otros que no. Pero los que te voy a mostrar yo son famosos que han perdonado. Y ¿sabes qué? Son un ejemplo. Son un ejemplo. Entonces, antes de empezar con todo esto, tenemos una encuesta. Porque salimos a la calle. ¿En serio? ¿Saliste vos? No, Paulita fue, ¿no es cierto? ¿Paulita Tati fue? Paulita salió a la calle y le preguntó a la gente. ¿Vos perdonarías una infidelidad? Espera, espera, ¿qué es lo que me dijiste? Que salimos a la calle con Paulita. Y Paulita le preguntó a la gente. ¿Vos perdonarías una infidelidad? ¿Y por qué? Y esto fue lo que nos dijeron. A ver qué opina la gente en la calle. ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque ya la perdoné y no funcionó. No hace nada bien a la relación. ¿Qué hacer el amor? Seguí seis años de novia igual con esa persona. Y fue una relación bastante tortuosa por esta situación. Claramente sí, porque si no, nunca en la vida voy a poder tener una pareja estable por mucho tiempo. Leñas reales no, pero depende. ¿De qué depende? Sí, depende de con quién me engañe en este caso mi mujer. Si me engañe con Brad Pitt, ¿qué le voy a decir? Y sí, negra, es Brad Pitt. No, no son esas cosas con las que pienso. La verdad que no... No pensás en infidelidad, directo. No, no. No, no la perdonaré. ¿Por qué? Porque ya por algo lo hizo, ya está. Jamás. ¿Por qué? Para mí la relación se hace por respeto y eso sería una falta de respeto increíble. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que perdonar es muy importante. Depende, depende el tipo de relación que tenga, depende cómo me entere y qué tipo de relación tenga mi pareja con su amante. Es decir, si hay una relación de mucho tiempo, si fue una noche y nada más. Me parece que hay un montón de cosas para evaluar, pero no digo que no. Uno cuando ama y cuando está enamorado, sí, es probable que termine perdonando. ¡Bravo, vea! ¡Bravo la calle, Daniel! También algunos compañeros famosos. Yo realmente que voy a la calle me sorprendo. Porque realmente pensaba que todos iban a decir no, 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 no. Y la gente va más allá. Hoy en día es para, loco, la vida es una cosa, el amor. Hasta algunos pueden decidir distinguir diferentes tipos de relaciones. Y aparte en una pareja, ¿quién puede hablar? Solamente los integrantes de esa pareja. ¿Sabe qué es mal? Por algo llegan a una gran fidelidad por culpa de los dos. Y es muy cultural también, ¿no? Exacto. Hay que ver el grado de infidelidad también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sería el grado? Uno decía Brad Peake. ¿Cómo es el grado? ¿Grado qué es? ¿Cómo es el grado? Y una cosa es algo, claro. Una vez, otra cosa. ¿Usted no estará abriendo el paraguas? No, no, no. No estará justificada. Sí, va, te engañé con, no sé, la segunda visión de Godoy Crew. ¿Qué lo pone a un tema de nivel? Ah, pues la cantidad. Sí, cantidad y todo, me parece que debe haber como varias escalas, ¿no? Es una persona que tiene relación. Yo no sé, la verdad que... Ahí hubo uno de los chicos que dijo, si se te viene compra a ti, ¿qué? Y la perdonás, pues tengas el mío con el tipo más lindo del planeta, se supone. Por ahí me parece que el señor decía, y yo también quería estar, ¿eh? Sí, quería fiesta. Chicos, arrancamos ya, entonces, con los famosos que perdonaron la infidelidad. Y bueno, la protagonista en el número 6 ponele, o el 5, Juana Viale y Gonzalo Valenzuela. ¿Por qué? Porque Juana Viale... Sí, es que dice 6, dice 5. Sí, no hay problema. Ahí está, ahí tenemos la foto. Ahí tenemos la foto que registró el momento en que Juana Viale, en el 2011... Juana Viale es la hija de... Sí, sí, no, no, ella sí la conozco porque era su... Terminó siendo yo. Claro, exactamente. Y Gonzalo Valenzuela, gran actor chileno. Exactamente, Manguera. Y este es Martín Lustó, el tercero en ese momento en discordia. Bueno, ¿qué registraba la imagen de los colegas? Un beso, se agarraba en la cara, Juana Viale, Martín Lustó. Bueno, eso fue la tapa de una revista que vendió y se polemizó cuánto, porque ella estaba embarazada de 6 meses. Pero ya estaría mal con su pareja. Claro, ella es lo que confesó un amigo del economista, es que la pareja de Juana y Gonzalo estaba en una crisis y ellos, de esta foto, hacía tres semanas que parece que se estaban viendo. Ella lo... Él habría ido a pasar a buscarla y bueno, se les ocurrió parar, chicos, que aprendieron, y aprendan también ustedes, no paren en ninguna parte. Es mejor acá afuera, acá cuadra. Váganse a un hotel directamente, que no los peste el hotel, el auto adentro del hotel. Chicos, bueno, mientras tanto, él venía de una relación con quien había terminado, con quien él. Porque hoy él es el marido de Carla Peterson y fue el embajador en Washington y no sabemos en qué está ahora. Bueno, no sabemos qué habla. Sí, la otra vez habla muy bien. Exactamente. Bueno, esto salía con Rosarito Ortega, la hija menor de Palito Ortega. Él había terminado, bueno, pero estaban ahí. Bueno, ¿qué dijo la gente que protagoniza esta infidelidad? Ella estaba mal por cómo venía la relación con Manguera, por eso pasó a buscarlo al Ustó por su casa. ¿Pero quién manejaba? ¿Ella? Ah, entonces el negativo estaba al revés, no importa. Quería verlo un rato, fue una reacción de un adolescente. No midió que podían sacarle fotos, aunque sabe que las guardias periodísticas durante su embarazo eran comunes. Claro, tal cual, cuando alguien y más, en el caso de ella, las guardias es típico. Este tema lo resolvemos puertas adentro. Es un momento sumamente doloroso y solo voy a ocuparme de proteger a mis hijos y a mi marido, dijo Juan Naviari a los medios. Está bien, pero ¿cómo? ¿Quién decide que la foto sale? El editor, el director. Es que, ¿sabes lo que pasa? Fue en la calle. Si vos me decís, estás pasando la pared o el muro que tenía Nicole Neumann, el bolso es que Nicole Neumann le agarraron dentro de su propiedad, detrás del muro, un fotógrafo lo hizo desde afuera, ella le hizo juicio, lo ganó y por eso esa revista a Nicole no la publica más. Pero bueno, cuando es en la calle, en la vida pública... En la calle a metros de... Todos los canales, todas las productoras, todas las radios. Gonzalo Valenzuela habló muy bien cuando estuvo invitado en su momento en el programa de Nicolás Repeto. La pareja se vivió un tiempo más, hoy mantienen muy buena relación por los hijos que tienen en común, ¿verdad? Así que le mandamos un beso a Juan Naviari. Por ahí son parejas más libres, ¿no? O más abiertas. Más abiertas, más libres en el sentido que, bueno... De todos estos que mencioné, a Juana le mando un beso grande y te quiero, Juanita. Bueno, sartenazo número 2. No, que sería número 4. 2, 4, nos está mezclando, Daniel. Porque vamos de 5 para el 1. Generalmente es 80, 100. Vamos del 5 para abajo. ¿Quién es la protagonista? A ver, ¿quién? Wanda Nara y Maxi López. ¿Quién fue fiel ahí? Chicos, bueno, dicen que Wanda perdonó innumerables infidelidades de parte del marido, obviamente. Fue la propia Wanda que declaró en el semanal italiano... ¿Chi? ¿Sería? Ghi. ¿Chi? O chi sería. Chi. Revelo que durante su matrimonio el jugador la engañó con la empleada que tenía en la propia casa. Y dice que se acostaban mientras estaba Wanda con los hijos acostada. Maxi López se iba con la empleada al otro cuarto. Muy loco. Porque, bueno, la casa se prestaba. La sutileza. La sutileza. La sutileza. Chicos, yo a Maxi no lo traicioné jamás. Sí. ¿Lo querés que lo lea? Que está atrás. Mi matrimonio se rompió hace varios meses por repetidas infidelidades, dijo Wanda Nara en su momento. Ah, mirá. Que perdone justamente por mis hijos. Segundo, no necesito dinero. Aunque tenga que pagar los 50 mil dólares dispuestos por mi ex y un juez, me separo por motivos personales provocados hace tiempo por mi ex. Claro, porque después Maxi López dijo, no hables más mal de mí, no te refieras a mí, vos vas a tener que pagar 50 mil dólares. Por eso hizo ese tuit. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijo ella? Yo a Maxi no lo traicioné jamás. Lo juro sobre mis hijos. Luché hasta el final para salvar mi matrimonio, pero no lo logré. Él me traicionó siempre. Y en Argentina me traicionó con Mariana, nuestra ama de llaves. Claro, porque él tenía un problema que perdía la llave. Y decía, Mariana, 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 ¿dónde está la llave? Y Mariana, ¿qué hacía? Le llevaría la llave. La caja fuerte para que la abra. La llave ponele. Bueno, chicos, reveló que tenían sexo en su propia casa. Es terrible. En casa, dice Wanda, lo hicieron mientras yo estaba durmiendo en otra habitación con los niños. Con los niños, dice Wanda. Con los chicos habrá dicho. Era más chiquito. Claro, ella lo demandó por acoso sexual. Agregó que en el tribunal se presentaban 25 mensajes de texto que demostraban que no se trataba de acoso, sino de una historia de amor. Maxi fue absuelto y yo me transformé en una tornuda, dijo Wanda. Resistí por el bien de mis hijos. Maxi lo llevó a la justicia y le puso el voto al leal, que ya le conté. Y por eso Wanda publicó ese tweet. Los códigos de la amistad solo sirven para sufrir. Por fin, la queremos. Cintia Fernández y Matías de Federico. Él finalmente se fue a jugar a dónde? A Bombay City. A Bombay City. Para el fin de año, el año pasado vino a pasar las fiestas con la querida Cintia. Bueno, ¿qué pasó? Chicos, esta historia es re dura, re cruel. El día que nació su tercera hija, Francesca, ella anunció al público, públicamente, que se separaba de Federico. Pero el día que nació, estamos todos locos, pero el día que nació, porque ya se rumoraba que había pruebas que comprometían a Matías de Federico con otra mujer. El tiempo pasó, supo perdonarlo, pero al poco tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Saltó otra. En esta oportunidad, casa de Nerea, igual lo perdonó. La noticia cayó como una bomba, Ariel. ¿Por qué? Y bueno, porque él encima se estaba yendo de viaje. Claro. Apareció otra y decir, no, porque yo me acosté con tu marido y que usted, que la tiene así, que la tiene así, que la tiene así, que la tiene así. ¿Cómo más? ¿Le hizo una descripción del lunar? No, terrible. La decisión ya estaba tomada. El problema viene de hace tiempo, pero me tomó un poco por sorpresa que sea el mismo día del nacimiento de Francesca, dijo. Casi dos meses después, Cintia lo perdonó. ¿Y sabés qué hacemos desde acá? Y la aplaudimos. Y le mandó. Decidió mantener la familia unida. Estoy muy bien, dijo Cintia. No quiero hablar de mi familia porque después salen a hablar todos los gatos y no tengo ganas. Claro, porque si ella habla, le da pie para que los gatos que se acostaron con el marido hagan miau, 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 miau. ¿Me entendés? Les da de comer. Estoy con mi familia. ¿Cómo hacen? Hacen miau, 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 miau y van por todos los programas. El único que no quiere hablar más. Chicos, ¿cómo termina que están juntos? El chico viajó a jugar, hace su dinero, Cintia lo extraña, por suerte a fin de año, como les conté, ¿cuánto? Hace un mes atrás, para diciembre, vino, pasaron la fiesta juntos y nos alegramos. ¿Sabés por qué? Por Cintia y por Matías de Federico, que los dos supieron perdonar. Chicos, sartenazo número dos. Esta historia, ella tiene buena onda porque nos miren el programa, dice que se divierte. Bueno, la protagonizaron Jimena Barón y Daniel Osvaldo. Ay, ¿qué pasó? Jimena Barón dejó su carrera. Jimena Barón, una... Hoy es una joven, pero empezó de chiquita, de los nueve años, empezó con una película de Alejandro Miñona, El Faro, llamada... Sí, estaba en una de las obras de... Estaba en las telenovelas de Polta. En las telenovelas de Polta. Y ella que dijo, dejo todo por amor, una carrera ascendente, casi protagonista en ese momento, dejó todo, vendió departamento, vendió al auto y se lo dio la plata a quién? A Daniel Osvaldo, señora. Y se fueron a vivir a donde... ¿Dónde jugaba el pibe? Cuando estaban juntos, a Italia. Sí, en Italia. Bueno, volvieron como rockstar. Volvieron, porque yo estuve presente en un teatro, cuando llegaban al teatro, era David Beckham y la mina se llamaba Victoria... No saben, eran 15 fotógrafos, 20 camarógrafos, era como que llegaban Victoria Beckham y David. Bueno, igual se sentaban al lado mío, ella amorosa, divina. Bueno, pero nada, él un movimiento, claro, porque era un tipo, un futbolista bien, que jugaba bien, exitoso, y además que le gustaba la música y rockero. Y ella, una chica, lookada de Europa, soñada vino, con toda la ropa puesta. Bueno, ¿qué pasó? Al poco tiempo, ella que acostumbraba a llevar, ¿qué era lo que le preparaba, que le gustaba? ¿Los sescones era? ¿Qué le preparaba los sescones para todas las muchachadas del equipo? Sí, me acuerdo, Daniel. Bueno, ella amasaba, amasaba, amasaba y llevaba la canasta a los... ¿Qué? Los bizcochitos, ¿no? ¿Qué? Él le daba los bizcochitos a los muchachos. Y él le daba los bizcochitos a los muchachos, los muchachos decían, qué buena que está Jimena, qué buena que está Jimena, qué buena que está Jimena, y los bizcochitos y Jimena, bueno, ¿qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Un día no volvió del entrenamiento. Pero así de buenas a primeras. Ella le había llevado la canasta y él no volvió. Bueno, ¿con quién se lo recibió? ¿Con quién se acostó, Daniel Osvaldo? ¿Con Bora? ¿Con Milita Bora. ¿Quién era Milita Bora? ¿Hasta ese momento no la conocía ni el loro? Ni la tía decía, ¿quién es esa rubia que aparece en la tele? No la conocía nadie. Bueno, una chica, una rockera, que ahora se hizo a conocer, talentosa, bárbara. Bueno, lindo, lindo. ¿Es Milita la música de... ¿Esto es de Milita? No, es de Sex Bond. Es Milita, mi amor. Es Milita Bora. Pero suena bien. No, por eso te digo que es talentosa. Bueno, al poco tiempo de la separación, te cuento una incidencia. Por ahí la enamoró a Daniel Osvaldo, como le gustaba la música. Claro, los dos rojeos se sintieron caídos como un imán, ¿entendés? Se tatuaron. Se tatuaron. Milita se tatuó a Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo se tatuó a Milita. ¿Para qué? ¿Cuánto duró? Dos semanas. ¿Para qué? ¿Para qué? Gastaron tinta al Divino Botón, querido. Y aguja al Divino Botón. Bueno, ¿qué pasó en la incidencia? La nena Jimena Barón, viaja a España, Milita Bora, viaja a España. Se encuentran en el hall de Ezeiza. Entonces, sugerida por un representante, un amigo de Milita, le dice, acercate a saludarla. Y fueron educadas y se saludaron, ¿viste? Bueno, ¿cómo terminó? Que volvieron. Volvió Jimena Barón con Daniel Osvaldo. Sí, claro. Pero finalmente, ¿qué te pasó? Explotó todo. La perdonó, pero se separaron del todo. Y Daniel Osvaldo se fue a vivir a Europa, dejó el fútbol, se dedica a la música. Dicen que... Don Bublé tiene miedo. ¿Por qué? Porque en todo el mundo de la música, entiendes que la rompe. Bueno, que es terrible. ¿Cómo? Y Jimena Barón volvió a la tele porque hizo la telenovela Esperanza Mía, que la rompió. Que también hizo... Y ahora está grabando. Ahora está grabando para Polka. Así que, Jimena, te queremos mucho, te mandamos un beso enorme. Supo perdonar una infidelidad. ¡Bravo! Sarténatín será el número uno. Nos toca muy de cerca. Yo prefiría no contarla, pero la tengo ya tarde, que estaba ahí. Contadlo, contadlo, contadlo. ¿Cuál es? Porque tiene como protagonista a mi querida amiga Amalia Granata. A Granata. ¿Ya el Roque cuánto tiene? ¿Dos, tres meses? No, ma, Daniel. Yo creo que tiene... Dos meses, dos meses. Tres meses y dos días. No, nene, como dos meses y días. Para mí son tres meses y dos días. Si nació en qué día de diciembre. Google. 14 de diciembre. ¿Y qué le digo? Que son dos meses y pico, se lo estoy diciendo. Dos meses y... Un mes. Un mes y medio. Diciembre. Vos me querés llevarla contra siempre. Bueno, ¿qué pasó? Es que es falso. Sí. ¿Qué pasó? Amalia Granata se pone de novio con Leo Escuarzón. Leo Escuarzón, un joven muchacho, se lo había presentado Janina a la torre. Se enamoraron, ella viajó a Miami en un avión que le mandó los pasajes. Se enamoraron en Miami, hicieron el amor desenfrenadamente y quedó embarazada. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En un momento a alguien se le... Se les ve las fotos, ¿qué dicen? Se filtraron. Se filtraron las fotos. Sí. De Leo Escuarzón con una mina que... ¿Cómo se llamaba? La mina. Ay, no me acuerdo. Bueno, no importa. María Luna, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me importa. Le mandamos un beso grande. Y bueno, y todo el mundo... Marilu. Marilu. Paulinda. 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 Gracias, Carlita. Bueno, y todo el mundo pensaban que Granata lo iba a romper a patadas, la cara trompada, le iba a sacar los pelos, le iba a sacar todo el... No. ¿Qué hizo María Granata? Lo perdonó, dijo. Por una noche voy a tirar a un hombre que yo amo y que voy a formar una familia. Exactamente. Fue una calentura. Después se sintió arrepentido y pidió disculpas pertinentes con toda María Granata de Leo Escuarzón, poniendo punto final al mal momento y dándole día libre al amor. ¿Y eso qué dice? Y Roque nació en el 14 de diciembre. Ahí vemos a Amalia con la pequeña Uma, que es hija de Fabiani. Y ahí el día que tuvieron a la... Y ahí está. Y ¿sabes qué? Con esto terminamos esta primera coluna. ¡Qué bien! Con mucho amor y sartén a esos finales para estar en el amor. Intentar encontrarte... ¡Aquí vamos! Te emocioné. Te ha emocionado, bueno, porque perdonar es bien, bueno. ¡Claro! Le vamos a decir a nuestra amiga acá en la mesa que... No, porque está igual, ¿eh? Para dar es divino. Que se puede perdonar. Se puede perdonar. Se puede perdonar y que es algo personal. Es que hay que perdonar. Por lo que le hice con Chávez, me perdono. No. No, eso te agradece. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Bueno, muy bien. No sé, parece que lo he hecho. ¡Karina! Chávez está acá trabajando como loco.